Hola, 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 hola. Muy buenas las tengan todos ustedes. Que ya saben, eh, chamacos, que el abuelo de War Robots siempre la tiene muy bien, señor. Pues miren, muchachos, por estar jugando bien, jeje, pues no subí a Liga de Oro 3. ¡No, no, 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 no! ¿Cómo ven, chamacos? Ya estoy otra vez en Liga de Oro 3. Me hierve el buche. Bueno, pues entonces vamos a tratar de bajar esas copitas. Que de todas maneras aquí es muy cómodo, veas, todo lo que viene siendo yo, Liga de Oro 3, Liga de Oro 2. De hecho, gano un poquito más de recursos. Pero, hombre, pues si puedes estar en Liga de Platita, pues, hombre, pues, hay que ir allá con los chicos esos. Estuve muy poco tiempo con ellos. No, 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 no. Bueno, esta cosa tiene, faltaba una hora, con dos minutos para que termine el evento, chamacos. Camacos y canastos. Bueno, pues, aquí tenemos 140. Se irán a quedar así, yo creo, ya, porque, pues, no creo que haya modo ya de completar eso. Aquí ya no hay nada de nada. Así es de que esto se va a quedar así, tal parece. A ver qué nos dan. Me quedan 50 de la de... De la de a 100 y 140 de la de a 150. Y, pues, acá, ¿con qué me quedé? ¿Con cuántas? 80 nada más. Bueno, 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 bueno. Correcto. Está bueno. Bueno, pues, vámonos a una batallita. Ahora sí, es completamente maricona, ¿eh? Completamente maricona la batalla. Pero antes de eso, hay que bajarle al volumen. Si no, ya saben, no escuchan mi melodiosa voz. Vámonos. Vámonos al ataque sin miedo al que dirán. Qué bonita pelotita roja. Como mi letrerito de el abuelo de War Robots, ¿eh? Ah, qué caray, caray, caray. Tus, 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 tus... Tus, 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 tus. Bueno. Los ponemos bien caperuzos. Ay, qué hermoso mapa para darle rienda suelta a la glacha. Pero, pues, de modo, muchachos, voy a tener que contener. Así de que no va a haber otra cosa más que eliminar nuestro primer robotito. Desgraciadamente Bueno, sacamos a este chiquitín Y nos vamos a hacer travesuras Depende como se compone el asunto Así que nos vamos bien configurados Mi droncito es carajo Oiga nomás cuánto tiro Cuánto tiro, eh A ver, nos vamos aquí Creo que se puso Facebook Se puso Facebook Ah, qué muchachíbalo Y luego se eleva desvergonzadamente Después de que se puso su cochino Facebook Miren, aquí tenemos un volantín bien volador Y luego trae un astanzote Ese carajo Una liga más para arriba Bueno, varias ligas para arriba, eh No lo vean tan inocentón Ahí cuando lo ven Nadie tiene tanta plata en esas ligas Como para subir un lastán así ¿Y este qué? Híralo, 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 híralo Ay, muy jiribillo, muy jiribillo Híralo, y saca todo el carajo Oye, ¿de veras que se cubren con esa cosa tan flaca? No, 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 no Espérate, espérate, chiquillos Te van a acabar las balas y te hice tu calavera, eh Te hice tu calaveruca Toma, 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 toma Ay, ay, a lo mejor nos dejamos en paz Vamos acá con ese volador que ya se recuperó la vida Porque se cubrió Vamos a tener que darle la medicina para que no se cubre tanto Ah, pues se va a sentir enfermo A ver... Y el otro vato viene acá atrás de mí Pues a qué le pelas cuando soy yo mexicano Y algo de menso Bueno, ya le dimos otra bajadita ¿Y ese chiquillo qué? No, no, tú estás peor que yo, compadre No la fiegues Ese chiquillo está muy descaradote Con su pinche dios cosac Ay, ya lo de muchacho, carajo Mira, ya se echaron al del mucho lastal ¡No dispares, tonto! Tú vas a matar ese par del pasguacho Que ya anda muriendo No, 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 no Ese ya está pidiendo A ver, dónde es el otro Se supone que hay tres Uno Ya echaron uno Ya quedan dos Queda uno ya muriendo Ya creo que ahora ya Cuatro ruedas Vamos nosotros para acá ¡Uuuuh! Oye, no pueden subir eso De sobriga de edad Muchas fregaderas Bueno, entonces ya Cambiarnos de robot Todo es muy pronto A ver ¿Qué pues? ¿Qué pues? No quiero callar Ah, falta un montón de minutos Todo, no, no, pues yo aguanto Todavía con ese chiquitín Ya, carajo Parece que ya Ya nadie quise sacar los botes No, pues ya se fueron Y esas babosas No, no, no le dispares Muchacho Oh, que que perco Que no Mira, pinche niño Te estás portando mal ¿Cómo quieres pegarle a ese pobre ingrato? Mira Y hay mene Eh, hay mene ese vato Bueno, pues lo vamos a dejar Con un terrible palmo de narices Vamos a hacer con nosotros ¿Verdad? Ah, ya que se quede allá Ah, que hijo del caño Debería de matarse el sol Hombre, pues ya que saque algo Que de verdad les valga la pena Matar No, pues eso No, no, no No, no, no Les quitan Ni el berrinche Vamos, vamos Pa' acá Y ahí viene Ah, pinche muchachito cagado Y ahora es porque es un Orochi Se siente muy fufurufo O no es un Orochi Se hacía invisible Que otro robot se hacía invisible Aparte del Orochi Bueno Vamos a ver si es Luego, compadre No, nene, no Nene, no No No, no Ah, es un escadrillo Starker Sincho Mira que perco el chamaco Que no El grado no entiende Pero de verdad Pero de verdad es que es burro No, no, no Que no entiende No, no, no 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 Que no Fíjate Fíjate Veo el potencial De mi De mi De mi arsenal Ah, que algo de muchacho Que chisme Es burro Da carijo ese Ay, Dios mío Ya mejor me voy Allá que se despegue Hay que venga Y camine Y camine Jejejeje Ay, que hablo de muchacho Loco Mire, ya recupero algo De vida El carajo Ay, mene Ay, ay, ay Ya hablo de chicuelo Está divertido Muchacho ¿Verdad? Muchachas Sí, sí, sí Está bien divertido El chamaco Está aferrado Aguerrido Ay, ay, ay No, no, no No, no Jejeje Ya hablo de muchacho Carijo Ay, mene Ay, mene Andelo, mene Ay, mene Vamos a pasear Vamos a pasear Aquí muy bonamente Sin miedo Al que divano Y al que rumore De todo eso Le voy a tirar tantito Está bien Está bien Para que se estupas ¿Por qué habrá gente tan Tan aguerrida? Enfadositos Hombre, pues yo Ya, total Ya me perdonó la vida Pues ya Lo dejo en paz O de plan No sé Tanto coraje Tengo Pues saco un robot Que valga la pena Para que le pelea Pero pues esa cosa No, no, no Si ya está pidiendo Vámonos Vámonos Chama Cuando le hagas caso a eso Vamos aquí Por aquí Haciendo la carretera Hoy es un Big Big Ten la seguridad Que se trata de mí Corre caminos Oye, pero no se puede Lento El bendigo robot Sigue bien veloz Ay, hijo de carajo ¿Cómo le hace? Ay, corre, corre, corre Chico Bien veloz Corre caminos Ya me hartó Órale, la chitola ¿Qué está jodiendo? Ah, qué pinche Saca algo bueno De menos Ahora es tu último robot Vaya Ya sacó algo decentito Ja, 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 ja Uuuu Bueno Vamos a cambiar de robotito Porque pues Como puede ser, ¿eh? A ver A ver A ver Uuuu Le vas a dar Una bajadita De calzones Muy hermosa Desde que se acabe El tiempo Acabo Tenemos Tres robotitos Menos Así es Chamacos A esa gente Perca Hay que darles Una lección ¿Verdad? Uno les da chance De platicar Dialogar ¿No entiendes? A ver ¿A qué le tiras Chamaco? O te sientes Muy Juan Camane Y el Pelotas ¿O qué? A ver Iba Brrrr 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 Porque siempre hay Un obstáculo En el camino Bueno Y ahora me voy a sacar El titán Nomás Ah, pues voy a titán El vato Ay, ay, ay Güey, está bien Oiga, pero si os fijaron Una cosa Caminaba bien rápido El titán Ma Ya nos quedamos Con la duda Pero a mí Se me figuraba Que era un robot Normalillo Porque caminó Muy rápido Ese tramo Qué curioso ¿Eh? Qué curioso Vaya, vaya, vaya A ver No hay modo de Ver un videíto No, no hay modo Las misiones Margaritos Se perdió De un buen Y hermoso video Ah, pero vamos a ver Acá Que nos ganamos Turú 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 Ni modo Chabacos Nos salvaron De ver un video Brrrr Y Érenlo Agarrando A su bebé Y el negro Es un payaso Mi corazón Se está derritiendo En este momento Ah, pinche Negro mamón Ay, ay, ay Se les derrite Su corazoncito Por saber Tirar Puro y chocolatín Jejeje Ay, ojoras de chuchu Para café Suco Bueno Vamos a ver Qué nos dan Oh, no sean De fiche Tú A ver ¿Qué me van a dar? A ver si nos dan Ese milloncito Que está ahí abajo O esas 135 Pilitas Serían Fabulosas No, ya las pilitas Todo lo tocaron Bueno Y siete llavecillas Correcto Vámonos Vámonos Por la carretera Haciéndole un Vivir Bueno 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 Así que Ya estamos En liga de oro Tres Na, 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 na Lo bueno Que las primeras tareas Son de Suscríbete Quizás Fue toda la tarea La primera tarea Sí es Segunda tarea Juega unas cuantas Batallitas Cinco batallitas Y ya estuvo La cosa Tercer tarea ¿Cuál es la tercera Tarea normalmente? Tres 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 Cinco victorias O algo así Pero bueno Miren Nomás Que chulada De mapa Ay Una chulada De mapa Como para ellos Hacer Jerónimos De volada Vamos a hacer Un jerarginito Volteamos Para acá Volteamos Para allá Ahí tenemos Un caballerito Le damos Tantito No O si llegan Pinsolitas No No llegan Bueno Va a estar Adentrando Con la Sultiva Ay Te dijo Debo de bajar Yo también Si no pues Me van a matar Estos desgraciados No me acordaba Que ese carajo Vuela y vuela Infinito Bueno Vamos Miren Quedé Bien chido Como para hacer Un Un jeronimito Bien hermoso ¿Verdad? Pero Dejeme ver A quien puedo Perjudicar Por ahí La pasadita A ver Si puedo Perjudicar A alguien Ay Miren Si Si Voy a poder Ay Me han Suprimido Bien gacho Ya vieron Y ya no me pude Ir al agua Patos Maldita sea Hay un Nerebus Ahí Haciendo la de tos A ver Ay Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi A pinche Nerebus Es aquel A ver Te voy A dar Con la chancla De tu chanclota Iré Ya vieron Que el astanzote Tiene el vato Ya vieron Que el astanzote Tiene Ah No Pero ese Tiene el Nerebus Que tarugo A ver Bájate de tu nube Hijo de Chuchis Borchis A ver Que te bajes De esa tinche nube Plástima Margarito Me van a dar Buscatlaca Pero no importa Era que no importa Muchachos No 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 importa Porque había Atrás de mí Un hijo De chuchi Haciendo De la de tos Pero Ah carajo Irá De pasar Un balón Medio Está correcto Está correcto Vamos bien Estamos muy bien Vámonos Allá del cabrillo Sacatón Y ya nomás Quedan esos dos Hijos del cabrillo No Yo no Yo no le tires Yo no le tires A ese güey A ver A ese sí Tírale No importa Que los mates A ese A ese Ahí sí Ahí No no Lo baté Maldita sea Voy a tener Que suicidarme Porque si no Voy a quedar Con copas A ver Ya nos quedan Dos fulanos A ver El otro vato Acabo de costumbre Y arriba El hijo ¿Por qué siempre Salen atrás Del lomo Dios mío Pues de veras Que son bien Bien cuchifloizos Ah Qué carajo Bueno Y vamos otra vez ¿Eh? Ah Chimbolas Hijos De Ustedes creen Que esos son De liga Oritos No hombre Esos ya son De otra De otro costal Andan como Johnny La boreal La alba Del cañón A ver Oiga Se dice Que cuando Quiero ir a activar Algo Como que se acelera Hablas en El asunto De que se destruye El robot O nomás A mí me pasa O es De hipercepción Así de tonta Caracoles Y me pasa Que algo Son las tantras Y ese güey Como que se asusa Así de Light Más I tu ru 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 meiner tu ru 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 entonces, bueno vamos aseguraronätter que vamos a quedar sin copas sin copas Copitas no queremos Sacamos ahora al señor Cuchiflois Ya vieron Cuanta erosión Oye pues está pasándose de listo A ver Bueno Un kid Ay como pesa El tambache dios mio Ay va a ser de vos mas Como le hizo Como le hizo No no chula De robotito trae ese fulano Ya dice que no Porque dice que no Dice que no Desvergonzado Terrible decir desvergonzado Dice que no Que no Que no Que curioso Pues que está haciendo Rascándose el pescuezo O que No pues debo que el otro lo vea Bueno Vámonos al carajo De todas maneras Ando ganando copas Ah que Que sirven tan Chingón trae ese vato Bueno Vámonos a otra Batallaza Batallaza Batallosa Tengo un desvergonzado Tengo un desvergonzado Tengo un desvergonzado ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, 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 bien Ahora Retiro la cosa S Ahora aquel Ahora nos cuidamos de este Fulano ¿Qué va a hacer? ¿Por qué se va a esconder ahí? ¿Qué trama? Ah no, solo por el otro lado ¿Qué saca todo el vato ese? Ya se escondió A ver Ah, pues ese es lo cochino de bola Ja, 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 ja Y che borraje de onda Pero vamos por acá Y luego le seguimos a la bola Pero por lo pronto hay que bajar a ese volador Una bajadita de chancitos ¿Sabes? También le cae mal Bien Ahora vamos por esa cochina bola Seguro el güey escondidito ahí Pero vamos a llegar por este otro lado Porque por ahí Por ahí no se Este otro de acá, pero bueno La hora le Ya que serece мод Ya que se fusub de modo Ya que se pusido del modo Ya que se puso de modo Toma, toma, toma Estúpida bola ¿Usted cree que qué? A ver, allá salió el de la bola Vamos a ver otra lección Ahí se ve la bola A ver Ay, mira, ahora trae un Kepri ¿De dónde es el Deathmater? A ver, mira que se te acabe tu Tu turududu Y tus balas Vas a ver lo que es bueno, papá Ahora sí Se te acabó la habilidad Las laderas Se acabaron tus balas Las laderas Bueno, hasta ahí nomás Vámonos, vámonos Porque aquí están tanto Corre, corre, córrele veloz Corre chiquitillo, córrele veloz Turudu 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 Ya lo dejamos compro de tiro con este otro culano Ahora vamos para allá Turudu Ah, caray, pues sí Creo que maté uno, ¿verdad, chamacos? Sí, maté la bola Y perdí mi robotito de De, 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 de colchón Ni modo Pero ahorita no lo recuperamos A ver, nomás déjenme Ver exactamente cuántos van a quedar en batalla Porque son hipócritas De pronto aparece otro A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver tú Quiero que te vayas sin calzones Uy, ya maté otro estúpido Ay, este hijo de la rechenar Ya me lo llevo a la escatlaca Bueno Aquí es donde entra el orgullo propio, muchachos Diciendo, pues, ¿cómo es posible, verdad? Pero bueno Está bien Ahora echamos uno y uno ¿Le damos una reacción amorosa a estos chicos? Sí, para que se nos quiten los alevositos Vamos a jugarla ya bien No, pues ya anda peyendo A ver Este Demeter se anda defendiendo Veo, pues Chamacos A ver Por lo pronto aquí va a bailar uno Con la más fea Se llevó la sorpresa del año Sacó La sorpresa del año Órale, compadre Vamos a bailar a chamba Deja de arreglar cuentas con este canijo Demeter Que ya me cayó bien gordito A ver Piche Demeter A ver A ver si es cierto que Tuvo igual que hablaré A ver Me vale gorro de escudito Mira Me meto el otro escudito Me meto el otro escudito Y le bailaste si es bellito Y ahora quiero No, deja ver si sale el Demeter Me gustaría Que saliera ahí el Demeter Correcto Le ponemos la punta a andar Desde ahorita Para que se eduque Piche Demeter A ver Que se siente Que se siente Que se siente A ver A ver Chiquito Acá no es lo mismo Amar la tierra de indios Que la de jarochos A ver Que vas a hacer ahora Chiquillo A ver Que vas a hacer ahora Pequeño Pequeña Sabandija Y ahora si Te le voy de frente Completamente de frente Ahí no tienes salvación A ver Si vas a sacar otro Me gustaría Que sacaras otro A ver Ya lo sacaste Y allá estás Correcto Te manda El metalito hermoso Y Muy bien Te Demeter Veaste Pero ahorita Te acaba tu Escudito Ahora Ahora Eres mío Papá Qué hago chiquito Voy a sacar Tu Demeter Si lo puedes sacar A ver Vas a salir Desvergonzado Si salió Ahí está Ahí está Y eso que traemos Lo traemos Pero si lo traemos Bien Cuida Pobre baboso A ver Mira Mira Ya viste No eres pieza Compadre A ver Ahora Qué vas a sacar Espera y salga Si salió acá Correcto Ahí te va Va de nuevo La amiga medicina Compadre Y nomás pa ti Toda pa ti Órale Adiós Adiós Espera y tengas Otro robotito ¿Ya se te acabaron Los robotitos? No Compa No fuiste Pieza Nomás Eres pájaro Nalgón A ver A ver Este otro Ahí anda Espectador Ahí Buscándole El ruido El chicharrón A ver Tú Si tú Mira Tú Hasta ahí Llegaste Nomás Que Oboles God Live Mira Que bonita Esplota Esa cosa Que Avienta Mi nave Ya No Si Ya traigo Nave Chingona Con Torres Chingonas Y eso Que no La tengo Maximizada Está A medio A medio Gal De lo De que Se cargue Rápido Y esas Cosillas ¿Por qué? Porque No Custan Más ¿Verdad? A ver Si De Esto Le compro Unos Unos Comparentitos Para subir La Y va a ser Más Fabuloso Ay Por ejemplo Si les había dicho Que había ganado La nave Nordrisa Luz del Norte ¿Verdad? Y Acabo de ganar Hace rato La otra La Ay No me acuerdo Cómo se llama La Nordlite O algo así Bueno Es la misma De Es la misma De Luz del Norte Esa Del Nordlite ¿Verdad? No La otra La 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 que sigue De Antes Del Nordlite El Acabo De ganar Y es la Que traigo Funcionando ¿Verdad Muchachos? Sí 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 Ahora Le vamos A dar Una buena Guastatracateada A ese No le Puedes Deternos Sin miedo Porque Andamos Muy bien Pillos A ver 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 Uy Pinchas Torones Gachos Y A ver Chabacos No andan Provocándala Abuelo Chéve Jugar Bonito Y ustedes No lo dejan Andale A ver A ver Que sacas Y me Dejo Que no Saques Nada Chabaco No den Valde Hace ese Daño Que hacen No Fíjense Que no Se las voy A mostrar Chabacos Porque ya saben Que el abuelo Es muy Presumido Bueno Recogemos Estas cositas Y vamos A mostrarles Vamos A mostrarles La nave Que traigo Funcionando Actualmente Vean Esta fue La que me Acabo De ganar Hace rato Miren Ya vieron Ya vieron El liberote Que está La condenada Vieron Vean Bien Lágrima Muy Lagrimilla Pero pues Está dando Buen resultado Carga Rápido Y eso Que no está Maximizado Lo de la Carga Rápida Está Al 22% El daño De 4.935 Y el daño Adicional Los titanes El 70% Esa es la cosa Que era Chamacones Porque traía También Anteriormente Esa Caraja ¿Verdad Chamacos? Correcto Pero Se me hizo Fácil Poner La otra Para Probarla Y Esa chiquita Va Toda esta Temporada Prácticamente Con la Laesa De luz Del norte Tendría Como unos Como una Semana Con ella Pero Toda la Temporada Para Tras Todos Mis años Mosos De jugar Wall Robots Me había Acompañado Esta Navecita Que por Cierto Pues no la Voy a Vender Porque No la Voy a Vender ¿No? Mierda Chamacos Ya Pues Hacia Su Curiosidad Nos Regresamos Y Vamos A ver Que Que Vemos Aquí Quiero Que vean Vuestro Video Chamacos No Que Yo Nomás Me Jamben Los Dedos Yo Solo No Ustedes También Deben Dejambarse Los Videos Junto Con El Abuelo Es Parte Del Juego Con Lo Que Se Ariviana Uno Con Cositas Bueno Ya que Después De que Los Convertidos En Mineros Y Todavía Le ponen Ahí Y Otra Le ponen Eso Y Otra Vez Tres Ah Vaya Pienso Que Iba a Ser Un Otra Lumeracion A ver Si Nos Toca Ahora Si El Millon Milloncito O Esas El Las Pilitas De Abajo Pero No Ya No Nos Tocaron Es Probable Que Pueda Hacer Que Nos Toque No Bueno Vamos Con Otro Videllillo Chicuelo Yo Quiero Esos Esas Pilitas O Es Milloncito Miren Yo Llevo Otros Doce Millones Y Pelos Ya Ya Obtenidos Y Acabo De Subir Mi Robot Bola Al Nivel 11 Que Me Costó 27 Billones Y Estoy Sibiendo Una Cramolita Que Por Ahí La Tengo Bajosita A ver A ver A ver Que Nos Toca Que Nos Toca Que Nos Toca No Ya Nos Tocaron Las Pilas Bien Millón Bueno Siete Pentes Son Muy Buenos Correcto Porque Los Pentes Tan Escas Son Bueno Ya So Nuestras Curiosidades Vámonos A Otra Batallita Ahí Es Donde Como Les Digo Que Se Tarda Uno En Bajar De Copas Porque A veces Entra El Orgullillo Y Les Ponen Un Lapón Para Andar Pero Perdiendo La Vergüenza Y El Orgullo Se Deja Uno Ganar Para Perder Copas Siendo Uno Humildes Ahora Si Vamos A Perder Copas Muchachos Ahora Si Vamos A Perder Copas Porque Para Que Pues Nos Arrasgamos A Cosas Mayores ¿Verdad Chabacos? No Bueno Es más Ese No Lo Voy A Sacar A Sacar El Santo Clos Muy Decididamente Para Que Atache ¿Está Bien? Bueno Tenemos Tenemos El Santo Clos Y Nos Vamos A Dejar Matar ¿Está Bien? Correcto Está Bien Correcto 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 Nos Elevamos Para que Nos Manten En el Aire Como Hermosos Pajaritos Eso Ya Ha cumplido Su deseo De ser Muchacho Sacamos Al Erebus Este Hermoso Erebus Bien Nos Hacemos El Loquito Para Atrás Lo Dejamos Que Dispare A Sus Anchas ¿Está Bien? Bueno Bueno Hasta Lo Uy Joder Tu Pinche Madre Se Murió Chivagua Qué Coraje Bueno Ya de Aquí No Vemos Ningún Paso Ahí Anda Un Barrilito De Cervezas Y No Lo Dudes Que Quiera Delir Para Acabar La No 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 Creo Que Vaya Delir Allá Lo Trae De 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 La Regada Y Lo Si Le Mandaba Ese Paralisador Cito Ahí Quietecito Para Que Le Venga Es Caltaca Muy Bien Y Le Vamos A Mandar Otro Tuki Tuki Ahora Yo lo Mato Yo Eh Hijo De Suertuda Madre Doble Kill Ya estoy En tercer Lugar Ay No No Puede Ser Tanta No No Es Posible Señor Locutor Sírvanme Otra Copa Pues Que Yo quiero Estar En sexto Lugar Y Si Se Puede Hasta Con Un Robot Menos No Es Que Hay Que Bajarle Los Anengu A Los Muchachos Pues Ahí Vamos Esa 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 Para Que Le Baje A Que A Ver Si Puedo Bajarle La Huesa Que Vaya Ni Debería De Buscar No Es Es Un Pinch Cosa No No Ya Ni Joder A Ver Este 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 Va El Que De Fregó Hace Rato Ándele Puto Pero Les Digo De 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 Dijo Un Cabrón Que Lo Bate Un Dos Vezes Ya Hace Cuenta Como Cuando Lo Pebió A la Ay Me Gusto Me Gusto No 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 Caciendo Bien Chiquirindongo Meneando Mi Colis Y Ese Sigue Terco Con Sus Cosac Ese Sigue Se La Bien Chiquiva Tírenlo Ahí va Su Cosaquito Ahí va Su Cosaquito A ver Déjame De Arlgaita Canzoncitos Chiquito No Vas Para Que Nadie Que Que Lo Desprecie A Ver A A Que Estoy Abajo Me Está Cayendo Mil Gordito Está cayendo Gordito Porque Oigan Ese no es ni un desméter Y trae escudo Del boralín Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Te quedas Papacín Rula Rula Rulas Nos bajamos Para acá Checamos Que ya podemos Cambiar de calzoncitos Otra vez Sí Vámonos Ah Qué belleza Qué belleza Señor Y ese caraco Va a dar lata Para acá Dios mío No No tienen tantita Vergüenza De veras A ver A qué viene Para acá El bato ese No 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 Le voy a quitar Las garras de él Y para acá Órale A ver A ver A ver A ver A ver Trabajadito De calzones Y ya Con eso Se va a arribar Para acá Ay No lo dejarán A morir En paz Ah cabrón Qué pasó Por aquí Ah Dije Hijo Del cañón Ese me pasó Pero si Bien chisposo A ver Ya puedo cambiar De robotito Robot Falta un chico Ay 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 Bien Ese ya Desistió De venir Para acá No No Ese sí Se educó Por lo menos No le voy a disparar Ya Tur 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 Mira que Él está Tirando Cositos Se hace Invisible Entonces ya Los agarráis Por acá Y ya Los vamos Al carajo Yo creo que Ya puedo cambiar De robotito Ya puedo cambiar Me voy a llevar El chiquitín Tranquilamente Ay Ay Qué vida La desevera Señores Ahí tenemos Ah Pues Es un 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 Nomás Que no Sáquen Un Luchador Porque Hay ojeras Es carajos Son Empadosos Y Tercos Para acabar De volar A ver Esto es A la puros Que Está parejo El asunto Está parejito El asuntito ¿Qué traes Tú? ¿A poco Me quieres La No 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 seas Así Padre Henry Toma 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 La cucaracha, la cucaracha ¿Quién me dispara acá? ¡Ay, ojeras! Mira lo que traemos los dos acá Ah, pero ese no me hace nada a mí Así es de que hay que seguirle dándole Es vacío Está bien, se salió con él y conmigo no Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Y ya me escondan Porque ya me estabas perjudicando Bráguele Ok, tú y yo vamos a ser chompas Tú y yo vamos a ser chompas No, no, así no te voy a disparar Ah, ya viste, es que soy peligrosito Oh, tío, que yo Te voy a disparar, ¿ah, sí? Ah, o sea que Desconoces la amistad Tú no sabes de amistad No sabes, pues tú Toma, 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 toma Por si no sabes de amistad ¿Eh? Pinche loco de los toros Hasta cuerpos Tienes A ver A ver, ahora qué haces Toma, 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 toma Para que no te jures Y bailes como loco Sí, sí Ahora que decir que Mi gacho que Tuquituquio A mí me está disparando a mí Pero eso ya le No, ya le bailaste, compadre Ya le bailaste, compadre Ya le bailaste Te van a chingar por atrás Ah, cabrón, ya lo bailaré Nomás tú y yo Nomás tú y yo No, 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 no Para, para ahí Para ti, jundia Lo bueno que no acabes por ahí Ahí nos vemos Cocodrilo 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 Bien Ahora verás Cocodrilo Ahora verás Qué te va a pasar Cocodrilo Bien Ahora sí Seguros de que No vamos a ganar copas Vamos a irnos Bien Conchos Y pilotitos Locos De pasión Toma, toma Toma, toma Toma ¿Eh? Qué te pareció El puro hígado Te di Matando a ese fulano Lo bueno que se va a acabar El tiempo antes Pero antes Lo voy a dar Lo bajando A ver calzoncitos Yo sin verle Las machitas No me voy a ir Miren Es un lochito Hermoso lochito Ay, ay, ay Cuarto lugar ¿Eh? Pues tenía que ser Bueno Bueno, chamacos Este ha sido El videllote Que sigue todavía Antes de Pues ya saben De que Echa Una cosa De que empiece El evento Vamos a ver A qué hora se empiece El evento A qué hora termina Este evento En catorce minutos En catorce minutos Se termina este evento Bien, muchachos Bien, muchachos Todavía sigo yo En liga Liga de oro Liguita de oro Tres Bien Ok, chamacos Aquí vamos a parar Este videllito Y empezaré otro Pa' que no digan Ay, el abuelo Nos hace bien largo Los videos Ahí nos vemos Un ratito, chamacos En otro video Adiós Adiós